En medio de un atentado en el barrio La Nevada de Valledupar, un hombre identificado como Jesús Orlando Guerrero fue herido a bala luego de ser abordado por dos sujetos quienes le dispararon en el rostro. Debido a esto, fue llevado al Hospital de La Nevada y posteriormente a la clínica Laura Daniela. Según el reporte de las autoridades, alias El Pollo y alias La Araña serían los responsables de este suceso. En medio de un atentado en el barrio La Nevada de Valledupar, resultó herido un hombre identificado como Jesús Orlando Guerrero Rivera, que de acuerdo a la comunidad, en el sitio donde se encontraba llegaron dos sujetos quienes lo abordaron y le dispararon en el rostro. Guerrero tuvo que ser auxiliado y llevado al Hospital de La Nevada y luego ser remitido hacia la clínica Laura Daniela donde permanece. Ante la situación, las patrullas del cuadrante de la Policía Nacional junto con funcionarios del seccional de investigación criminal Sijín de la policía quienes hicieron las investigaciones correspondientes. Según el reporte de las autoridades, alias El Pollo y alias La Araña serían los responsables de este suceso, quienes después de cometer la agresión, emprendieron la huida hacia las invasiones.